18 grados ya la temperatura a esta hora, sube la temperatura, solcito a pleno, radiante en Carlos Paz. Está hermoso, está hermoso el día en las sierras cordobesas y va a estar así por lo menos hasta el próximo domingo. Algunos mensajitos, dice, hola, soy Laurita. No nos van a dar más pollo, dice, en la competencia, cuando nombraron, ah, porque nombraron al otro, a Mac, no, no digan, es Mr. Pollo, el pollo más rico, es Mr. Pollo, los mejores pollos a la leña están en Avenida Uruguay, esquina Pellegrini, Mr. Pollo. Gracias, Laurita. Otro mensaje, hola, soy Angie, lo estoy mirando, muy bueno está el programa, quiero saber qué dicen las candidatas. Ahí vamos, uy, le ponen presión, eh. Gracias, Angie. Ahora sí, vamos a presentar a quienes nos visitan aquí en nuestro estudio de Carlos Paz Televisión, en los estudios de Noticias y Más, hoy decíamos, está la candidata a Defensor del Pueblo, suplente, y también la candidata a Defensor del Pueblo, adjunta, eh, suplente. Nos acompañan en nuestro estudio, Cristina Arias y Natalia Salinas, están con nosotros. ¿Cómo le va, chicas? Gracias por estar presente, ¿eh? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, eh, si quieren se pueden sacar el barbijo ustedes, ¿eh? Porque ustedes ya son una burbuja, sabemos que están trabajando, están en plena campaña, además están en un distanciamiento prudencial allí en el escritorio. Bueno, por supuesto, acompañando a la candidatura de Víctor Curvino, eh, imagino en esta última etapa con mucho trabajo, con arduo trabajo, hablando con vecinos y demás, una representante de institución deportiva, Cristina, y Natalia, representante, presidenta del centro vecinal de Barrio La Quinta. Bueno, cuéntenos un poquito cómo viene toda esta campaña, cómo están trabajando ustedes, qué les dice la gente en la calle, por qué es importante lo que hay que elegir el próximo 22 de agosto, ¿no? Sí, por supuesto. Es algo que la gente continuamente nos pregunta cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer, si los vamos a defender, y eso es lo que el grupo es lo que pretende hacer. O sea, estar al lado del vecino, escucharlo, comprenderlo, tratar de guiarlo para donde solucionar sus problemas, y sobre todo escucharlo, porque la gente necesita mucho eso, que atiendan su problemática, porque para algunos un problema puede ser pequeño, pero para otros los problemas son muy grandes, ¿no es cierto? Claro, ahí vamos con vos, Natalia, pero Cristina, cuente un poquito, usted es presidenta de una institución deportiva, ¿cuál es su referencia política de cuándo está trabajando en todo esto, Cristina? Yo trabajo en el Club Sarmiento hace 16 años, empecé como subcomisión de patín, porque ingresé por mi hija, que hacía la actividad, y empecé desde la base de su comisión de patín, y fui ahí, después empecé en la comisión directiva del club, desde lo más bajo, como vocal, secretaria, vicepresidenta y ahora presidenta. Y bueno, siempre trabajando en pos del club, ¿no es cierto? Tratando de lograr mejores cosas, se logró muchísimo, se cambió lo que era piso, se arregló todo, se va allornando, es una entidad de muchos años, pero bueno, que lleva mucho mantenimiento. Por suerte, tras muchas gestiones, logramos que el municipio nos cediera el terreno donde estaba la guardería, y eso implicó que bueno, gracias a un privado que invirtió, donde una vez que se le venza el contrato al privado, toda la infraestructura queda para el club. Así que bueno, muy bien, muy contenta por lo menos. Con mucho trabajo, evidentemente, y tantos años, ¿no?, en esta entidad deportiva. Y Natalia Salinas, que nos acompaña también, y es la candidata a Defensora del Pueblo Adjunta Suplente, bueno, está con nosotros y ella es la presidenta del Centro Vecinal de Barrio La Quinta. Natalia, es así, ¿no? Sí, soy la presidenta de la Quinta Primera, hace ya cinco años, el hecho de estar en este barrio que es tan grande, que es tan, bueno, que tiene distintas clases, no sé si clases sociales, pero bueno, tenemos vecinos que son de distintas formas de pensar y bueno, y de distinta idiosincrasia, que bueno, a veces nos hace un poquito hacer la integración general, pero sí estamos en este momento con una obra importantísima que hace treinta años que se estaba esperando, que es la obra de Sanjón, que ya se ha hecho todo lo que es la parte de cloaca, adoquinado, cordón, cuneta y ya se está haciendo el alumbrado LED, así que bueno, todo ese sector que nosotros queremos realmente que se integre, que deje de llamarse mal llamado Sanjón, que lo queremos, que sea parte de la Quinta Primera, porque es de la Quinta Primera y así queremos que en un futuro se deje de tener ese mote, pero bueno, hemos trabajado mucho, no solamente logrando que esta obra realmente se realice, atrás de muchas gestiones que se hicieron, acompañado también mucho por lo que es la provincia y también el municipio a través de la arquitecta Vina, bueno, se anduvo mucho y se logró justamente esta obra. Y hay una buena noticia, Natalia, perdón, hay una buena noticia también para los vecinos de la Quinta, porque están avanzando con el tema del adoquinado en todo lo que falta de Lima, que no es mucho, pero falta, y daría la vuelta todo por Casa de Miramar y ya terminaría el adoquinado completo de ese sector del barrio. Y estos ya tienen fecha, ¿no?, para el comienzo. Sí, nosotros, gracias a Dios, cuando estábamos en plena pandemia, se durció un plan que se llama Argentina Hace y pudimos meter los papeles, creo que por la ventana, porque fue el último momento, y bueno, nos aprobaron y estamos justamente con ese plan de Argentina Hace que es terminar con estas infraestructuras que son adoquinado, cordón, cuneta, y bueno, después se viene también el alumbrado para gran parte de este sector. Y bueno, ¿y eso qué significa? Que el vecino, si paga, va a pagar muy poco, porque bueno, los fondos vienen de la Nación, pero a la vez los controla el municipio, también lo que hace es controlar las obras en sí, licitar, y bueno, ya como es el municipio como Tanti, y San Antonio ya han licitado, ya están ejecutando estas obras, así que esperemos que prontito, estamos, creo que en octubre, ya estamos con estas obras, si Dios quiere, culminando las tres calles o los tres tramos que nos faltan para tener todo adoquinado con cordón, cuneta en el barrio. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Cristina y Natalia, ustedes acompañan y representan a esta agrupación política, a vecinos e instituciones por la Defensoría, o instituciones y vecinos por la Defensoría, que de alguna manera lidera Víctor Curvino, ¿por qué se han sumado y por qué la gente tiene que elegirlos a ustedes el próximo 22 de agosto que se elige al nuevo Defensor del Pueblo? Nos tienen que elegir porque somos un grupo que realmente pensamos en el ciudadano común, en la persona de la calle, como quien dice, el que tiene el problema, el que está necesitado de una ayuda, sea la que sea, legal, municipal, o sea, del índole que sea. Somos buena gente, los cuatro nos juntamos un día, decidimos hacer algo por esta ciudad, somos todos oriundos de Carlos Paz, yo soy nacida y criada acá en Carlos Paz, Víctor vino después, pero siempre dedicado a lo que es turismo, el profe Álvarez, siempre dando clases en los colegios, Nati, bueno, una masa como se mueve a nivel barrial, así que, y bueno, y yo, humildemente, o sea, uno ha hecho lo que ha hecho todo por el beneficio de los niños, ¿no es cierto?, de la juventud, en mi caso, en el club. Claro, ¿qué le dicen los vecinos en toda esta recorrida, Cristina, Natalia, cuando le van a contar de que tienen que elegir el próximo 22 de agosto al Defensor del Pueblo, que ustedes están acompañando a Víctor Curvino y demás, ¿qué es la respuesta de la gente? ¿Es importante esta institución como la Defensoría del Pueblo? Sí, la verdad que nosotros en las recorridas que hemos tenido, que por suerte ahora podemos acercarnos un poquito más a los vecinos, o sea, respetando también el distanciamiento, porque estamos en esta pandemia, pero bueno, la recepción es muy buena, los vecinos en sí, de cada barrio que recorremos, lo reconocen a Víctor, lo quieren, bueno, y eso nos hace la tarea un poquito más fácil. Y bueno, también lo que nos piden es justamente que intercedamos por ellos, que mediemos en cuanto a toda la problemática que ellos puedan tener respecto al agua, a las cloacas que se vienen, bueno, esos son temas que van a estar dentro de las propuestas nuestras, pero la principal propuesta que nosotros tenemos para el vecino, para que nos acompañe el día 22 de agosto, es justamente el tema de descentralizar lo que es la Defensoría del Pueblo, de estar en los barrios, como sabemos hacerlo, porque somos cuatro personas de territorio, estar en los barrios y ya sea a través de los centros vecinales o de las instituciones intermedias, pero escucharlos, traer ya mínimamente una problemática que se pueda resolver antes de que sea ya un problemón. Y también la otra es, bueno, que una propuesta ya también de este espacio es, en un futuro, el tema del reintegro de lo que se ha cobrado más de la capitalización, ya sea en el rubro agua y después en el de cloaca. Uno de los principales ejes de campaña de Víctor Curvino, uno de ustedes, de todo el equipo de trabajo. Hay que destacar también que, de alguna manera, han hecho las instituciones deportivas, vecinales, el trabajo que ha hecho la Defensoría con la gestión del doctor Mousset, ¿qué le ha parecido esa gestión? La gestión ha sido buena, o sea, si nos retrocedemos a la primera gestión del doctor Luchessi, fue más del doble los casos que atendió el doctor Mousset, se hicieron muchas cosas muy buenas, una de ellas es la Defensoría del Pueblo, la cual nosotros queremos ampliar, la Defensoría, la Defensa del Consumidor, perdón, porque hay muchísimos fraudes en estos momentos, no solamente en un comercio local, sino a nivel internet, o sea, hay muchos fraudes. Con las empresas telefónicas también. Sí, con los bancos, los bancos a veces te cobran impuestos o seguros a los cuales vos nunca accediste, nunca pediste, y te los imponen, y bueno, en todo, sobre todo eso, se va a trabajar, se va a hacer mucho hincapié. Y Víctor, como dijo Rezunati, es un hombre que le gusta comprometerse con todas las actividades, y está absolutamente en todo. Nosotros no vamos a ser cuatro personas que vamos a estar detrás de un escritorio, sino que vamos a salir a ver al vecino, tenemos un compromiso, no solamente verlos ahora, buscarlos para conseguir un voto, sino simplemente para asegurarles que, de ser electos del día 22, nosotros vamos a ir todos los meses, una vez por mes, a los centros vecinales, a las instituciones, para ver la problemática de la gente día a día, o sea, a ver cómo se van manejando y cómo se van solucionando los problemas. Bien, lo último para cerrar, el último minuto para Natalia, y el último minuto para vos, Cristina, en este caso, para que ustedes inviten al vecino, al ciudadano, a la gente que nos está escuchando, que vayan a votarlos el próximo 22 de agosto, el domingo 22 de agosto, queda muy poquito para elegir Defensor del Pueblo. ¿Por qué tienen que ir a votar? ¿Qué casillero? Y, por supuesto, también, esa invitación e incentivo para que la gente se acerque a sufragar, Natalia. Sí, el 22 de agosto, para nosotros es una fecha muy importante, porque, bueno, los cuatro candidatos deseamos que el vecino nos acompañe, y que, bueno, que elija el casillero número uno, cuando está en el cuarto oscuro, y de esa forma nos va a dar representatividad para el futuro, y cumplir con las promesas que vamos a tener para los vecinos, y, bueno, es simplemente eso, trabajar para ellos, escucharlos, y también enseñarles que la Defensoría del Pueblo es una institución que puede ayudarlos en la parte legal, también en la defensa del consumidor, involucrar también a lo que es el comercio, con algunas normativas que también se van a incorporar, con la buena atención, hay muchas cosas que el vecino no lo sabe, para eso vamos a estar nosotros. Cristina, su minuto. Mi minuto, decirle a la gente que lo más importante en este equipo es que somos personas muy honradas, que siempre trabajamos a donores, nunca trabajamos con sueldo, y los trabajos están a la vista, tanto por el lado que le busque de los cuatro, somos buena gente, y eso habla muy bien de nosotros, sabemos lo que somos, sabemos que somos buena gente, y por eso creo que lo mejor que le puede pasar a Villa Carlos Paz es ponernos la camiseta de nuestra ciudad y representarlos ante lo que sea, ante lo que venga. Somos un equipo y es con vos. Perfecto, chicas, muchísimas gracias. Víctor Curvino junto a Jorge Álvarez, Cristina Arias y Natalia Salinas son quienes forman ese equipo que decía, de cara a la elección a Defensor del Pueblo el próximo 22 de agosto. Ellos están en el casillero 1, si no me equivoco. Perfecto. Muchas gracias, chicas, que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Bien, nosotros nos vamos, hacemos breve pausa, Lautarini, y en un ratito vamos con el intendente de la cumbre. Pausa, ya volvemos.